que Luis Enrique Guzmán negara violencia contra su pareja Mayela Laguna y asegurara que tomara acciones legales en contra de una publicación que así lo confirmó. A ver si es cierto, sale a la luz un audio donde Mayela es clara respecto al tipo de relación que asegura llevaba con el hijo de Silvia Pinal. Escuchemos. Me pegó, güey. Una p***a. Ahora sí que de p***a me salió. No, me pegó porque, pues, por los audios, güey. O sea, p***a que le di en todo su ego, porque cada una de las cosas que dije fueron verdad. No, me dejó la pistería por completo y ya con eso me conformo, güey. Y sí, sí le voy a pedir cada vez más y hasta coche. Yo no me siento mal, la neta, güey. Si ya me odia Alejandra y me odian todos, me vale, m***a. Es la verdad, es un abusador y me vi corta en los audios. Ahorita ya me extraña, c***a. No quiere que me regrese. O sea, ya se quiere venir a vivir para acá también, o sea, ¿sabes? Bueno, obviamente no. Híjole. Fíjate que hoy en la mañana, Kaffi en Sale el Sol hacía referencia a la indagatoria que tú tuviste el día de ayer al observar a través del Instagram de esta chava y dar la fecha de cómo venía vestida y que tú notaste que había golpes en el rostro de Odeo o por lo que aparentemente eran golpes de lo mismo que aparece en la revista. Y aquí Mayela creo que tiene un problema. Alguien le tiene hackeo al teléfono a esta señora. Sí, sí, de hecho no puede recibir llamadas, tengo entendido. Yo creo que el problema más bien es la traición, ¿eh? Porque estos audios se los mandó a alguien, no han dado a conocer los audios que mandan otras personas y ella misma habla de que la traicionaron, de que alguien la traicionó. Yo creo que el problema más allá de la traición es que está viviendo, evidentemente, por lo que hemos escuchado o visto, en una relación completamente tóxica, en una relación en la que muchas mujeres de repente, a pesar de vivir violencia, son codependientes y continuamente regresan. Pregunto yo por eso, ¿por qué sube a sus redes un comunicado apoyando lo que decía Luis Enrique y después borrándolo y ahora con este audio ratificando? Te voy a decir por qué. Dígame. Por qué tienen a su hijo. Y te digo otra cosa, yo creo que tiene miedo. Cuando una mujer es sometida durante muchos años, y también, en primera, hay que olvidar que Luis Enrique vivió bajo un matriarcado durante toda su vida. O sea, entonces, Luis Enrique tenía que ser muy respetuoso con las mujeres y al parecer no lo es. Y punto número dos, yo siento que esta niña tiene mucho miedo, que puede tener alguna consecuencia de la familia Pinal, que es muy poderosa en el medio artístico y en muchos lugares. Entonces, yo creo que ella se siente sola y por eso es que no habla tanto o pone cosas, le da valor y se las quita, ¿sabes? Entre las publicaciones que, de hecho, estábamos cotejando el día de ayer y encontramos algo que ella misma publicó, donde se le ve el pómulo evidentemente inflamado, incluso en un acercamiento que hicimos, porque primeramente es un video, le tomamos fotografía, se ve que está esta situación de cuando ya se está volviendo amarilla la huella de la agresión. No sé quién se la haya dado, se presume que es su pareja. Es algo llamativo que ella ponga una publicación, la quite, publique algo donde se ve evidenciada una agresión en su rostro. Muy probablemente ella está pidiendo de una u otra manera auxilio, pero estos audios ya dejan por la borda el comunicado que se dio a conocer el día de antier, porque pues ella misma está diciendo que está diciendo que la golpearon, que la golpeó su pareja. Y bueno, tras la publicación de estos audios y las especulaciones en torno a la relación con Luis Enrique, Mayela decidió compartir este video el día de hoy. Hola, no sé exactamente a dónde vea la cámara, nunca había hecho esto. Este es mi último recurso y lo pensé mucho en hacerlo. Hoy salí en otros audios míos donde estoy enojada y salgo hablando mal, no mal, sino salgo contando lo que pasó entre Luis Enrique y yo a una muy amiga que pensaba que era mi amiga y me traicionó. Yo no conocía esa palabra de traición hasta ahora. Y este, lo único que puedo decir es que estaba yo muy, muy, muy enojada. Claro que cuando me salí de su casa hubo un enfrentamiento entre los dos muy fuerte, pero son cosas que se tienen que arreglar entre parejas. Las separaciones son muy duras, más cuando tienes hijos y ahora más cuando es público. Estamos él y yo llegando a acuerdos para poder estar bien y para poder cada quien tener el derecho de estar con nuestro hijo, como se debe de ser. Ahorita está viviendo con él, pero sí estamos haciendo, ya por fin llegando a acuerdos, claro que estoy nerviosa al hacer esto, no me gusta. A ver, a ver, ¿qué dice ella? Estamos llegando a acuerdos, el niño está con él. Cuando tienes la posición del niño, tienes todo, desafortunadamente, y más si no hay un proceso y si no tiene ella un abogado, no tiene el amparo de la ley. Eso, eso precisamente, Gus, creo que es lo primero que debería hacer. Hace rato hablaban del miedo, Charlie lo comentaba, de por miedo muchas veces se paralizan las mujeres y no saben qué hacer, pero también tienen que romper con ese miedo por el bienestar de su familia. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero en estos casos creo yo que sí tienes que acudir a las autoridades para que pongan ellos la línea de cuántos días van a haber o cómo va a ser la patria potestad del niño, las convivencias, para que precisamente el niño no sea una cuestión de como mercancía, de con esto te someto y con esto vas a callar las cosas que ya dijiste y que pronunciaste que recibiste agresión de mi parte, porque si no, no ves a tu hijo, porque es lo que estamos viendo, en el audio acepta que hubo agresión, en este video pareciera que minimiza la situación y eso es lo que pasa continuamente con mujeres que son abusadas. Aquí hay dos temas evidentes, el derecho de tener el control también de tu hijo, de la convivencia con tu niño que es chiquito, Apolo es muy chiquito y pues según tengo entendido, la ley le da prioridad, si tú eres una buena mamá, pues estar con tu niño. Y la segunda, no lo podemos negar, ya no lo puedes negar tú, Mayela, fuiste agredida y eso también se persigue de oficio, fuiste agredida, eres víctima por lo que tus audios confirman. ¿Y se persigue de oficio? Sí, 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 es agredida. Y también algo que es parte fundamental es no tiene dinero para los abogados, o sea, para un buen abogado, sabemos que Luis Enrique es el consentido de Alejandra y tiene el apoyo de Alejandra, pero ella, ¿de quién tiene el apoyo? La ley te da uno de oficio. Pero los de oficio no son igual que un abogado, Lalo, lo sabemos que un buen abogado. No creo, Charlie, hay abogados de oficio que son buenos para pelear por lo que es y es que me imagino y quiero creer que en estos casos el dinero no es tan importante, que puede mover cosas así, pero si te quedas en esa parte, nunca sales de ese círculo vicioso del miedo y tienes que romperlo y que el abogado que te toque, con los recursos que tengas, una madre con las garras agarra a sus crías, como bien dicen, y las protege. Y creo que eso es lo principal, proteger a su bebé y protegerse ella misma sin miedo a nada. ¿Correcto? No, yo no la conozco a ella, una vez la vi aquí, que vino con Luis Enrique, y a Luis Enrique tampoco lo conocemos nadie, o sea, lo he visto tres, cuatro veces en mi vida, no lo conozco, pero todo el mundo dice que es una persona que no trabaja, que nunca ha tenido un trabajo, nunca ha ido a una oficina, dice, no, pues que es DJ, yo nunca lo he visto en EDC o en Ultra, en ningún lugar lo he visto, yo que trabaje, a lo mejor sí es muy trabajador, pero lo desconozco, pero con esas actitudes y esas agresiones en contra de Mónica Marván, del ex chofer, de la señora del servicio doméstico y de su propia esposa, pues es un tipo de cuidado, aparentemente.